Como un día triste y la razón que es triste es porque como saben el domingo pasado se celebra sobre todo en esta parte del mundo el occidente el día de resurrección y ese día usualmente se hace un énfasis específico en que mucha gente viene porque hasta creyentes y no creyentes celebran ese día aunque nosotros sabemos que el día del Señor el día de resurrección nosotros la iglesia lo celebramos cada domingo porque es el día donde Jesucristo resucitó un día como el domingo y por eso le exaltamos y le adoramos y nos reunimos como iglesia en ese día y ese día también muchas personas hacen un gran esfuerzo una gran labor para poder prepararse hasta hacen muchas grandes obras de teatro o pantomimas o participaciones de los niños y diferentes cosas que se preparan por meses hasta el principio del año para ese domingo que pasó y hasta los predicadores en ese momento se preparan de una manera especial para presentar el evangelio y si suena triste que solamente para ese día se preparen muchos para presentar el evangelio cuando nosotros sabemos que aquí se presenta el evangelio desde la oración las canciones y la predicación de la palabra y por eso eso es lo que vamos a hacer hoy presentar el evangelio de cristo y lo triste de que muchos hacen eso en ese día es porque tienen la mente la conciencia de que el evangelio es el abc de la vida cristiana piensan que solamente es para aquellos que no son creyentes entonces como aproximan que van a venir muchas personas que no son creyentes ese día es el día que se predica el evangelio pero nosotros sabemos pablo y el resto de las escrituras nos enseñan que el evangelio no es simplemente el abc de la vida cristiana sino es el a hasta la z de la vida cristiana y por eso cada uno de nosotros lo necesitamos todos los días y personalmente de mi propia parte yo sé que todavía yo necesito el evangelio diariamente y por qué porque todavía no hemos dejado de pecar todavía yo no he dejado de pecar estoy consciente que también ninguno de ustedes ha dejado de pecar y el día que usted cumpla ese propósito le animo a que me diga que hizo para poder saber el truco de que hizo para para ya no necesitar más el evangelio pero les doy un spoiler alert ese día no va a pasar porque las escrituras lo enseñan que en esta tierra en este lado de la eternidad todavía estamos verdad vamos a seguir pecando y necesitamos de cristo todos los días y eso es lo que pablo sabiendo esa realidad es lo que hace en la carta a los romanos él está escribiendo a creyentes si usted lee los primeros versículos él le habla a los santos él le habla al pueblo de dios y por los primeros ocho capítulos él hace lo que se conoce como la exposición del evangelio más gloriosa en todas sus cartas es la proclamación del evangelio más extensa más detallada ocho capítulos que habla del evangelio y nuevamente le está escribiendo a creyentes porque pablo entendía esa realidad que el evangelio es el a hasta la zeta del davida cristiana entonces pablo escribe a estos romanos y vamos a estar viendo hoy específicamente los últimos versículos que es su conclusión de esta presentación del evangelio versículos 31 al 39 y antes de eso es importante recordar que el evangelio mis hermanos lo necesitamos todos los días lo necesitamos a cada hora lo necesitamos a cada minuto a cada segundo de nuestras vidas necesitamos el evangelio de cristo y eso es lo que pablo va a hacer aquí en los últimos versículos así que vamos a leer romanos 8 31 al 39 y cuando lo tengan me pueden dejar saber con un amén amén la palabra de dios dice así entonces que diremos a esto si dios está por nosotros quien estará contra nosotros el que no negó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también junto con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quien es el que condena cristo jesús es el que murió si más aún el que resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro amén oremos a nuestro dios padre te damos gracias gracias por tu palabra dios gracias porque pudimos cantar como tu iglesia que nada nos podrá arrancar de tu eterno amor porque tú eres o dios nuestra eterna fortaleza tú o dios podemos saber que eres fiel y por eso hemos cantado de tu fidelidad porque cuando muchas veces podemos ver nuestra propia vida y ver cada evento que ha pasado en el transcurso de la vida que llevamos aquí en la tierra saber que tú has orquestado cada uno de ellos y recordando dios me causa alegría y gozo señor que aunque yo no entendía en esos momentos cada evento que pasaba en mi vida tú lo estabas orquestando para conocerte a ti aprender de ti y adorarte a ti o dios y así has hecho con cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presente señor cuando ellos y ellas escucharon tu evangelio y fueron salvados dios por ti y por eso cada uno de nosotros podemos cantar de tu fidelidad o dios y es nuestro deseo en esta mañana que tú por favor seas aquel que hable a nuestras vidas que edifiques nuestros corazones nuestras mentes para poder ver y glorificarte dios por por el evangelio de cristo ese es nuestro anhelo ese es nuestro deseo danos un deseo de aprender y de ser satisfechos en tu palabra en el nombre de jesús oramos amén y amén y este sermón solamente tiene un punto que es dios está por nosotros y voy a demostrar eso a través de las cuatro preguntas que vemos en el texto hay varias preguntas pero las cuatro preguntas que va a contestar este enunciado que dios está por nosotros se encuentra en el versículo 31 versículo 33 versículo 34 y versículo 35 y más adelante estaré dando cada una de estas preguntas la idea central de este texto es que dios está por nosotros porque nos ha dado a su hijo nos ha justificado y nada podrá separarnos de su amor en cristo jesús pero antes de responder esas preguntas hay que ir a lo primero que dice el texto el versículo 31 dice la palabra entonces y después hace la pregunta que diremos a esto entonces que diremos a esto aquí pablo nos está haciendo un detente nos está haciendo un para un rato y contesta esta pregunta verdad contesta esta pregunta que diremos a esto lo primero que tenemos que preguntarnos es que es esto y algunos podrían decir que el esto son los versículos anteriores del 28 al 30 otros podrían decir que el esto es el capítulo 8 entero otros que el esto es la seguridad de la salvación que se enseña del capítulo 5 al 8 que enseña prácticamente que una vez que estás en cristo ya nadie te puede arrebatar del amor de cristo porque así tus pecados han sido perdonados entonces eres parte de la familia de dios y se pudiera considerar que es del 5 al 8 pero yo creo que podemos ir hasta el capítulo 1 versículo 16 donde pablo empieza a exponer el evangelio entonces que es esto son las gloriosas verdades del evangelio porque lo que pablo viene haciendo desde el capítulo 1 al capítulo 8 versículo 30 él ha explicado que es el evangelio y ha explicado cuáles son las implicaciones de ese evangelio y vamos a hacer un pequeño ejercicio no vamos a ir hasta el capítulo 1 pero vamos a ver parte del esto desde el capítulo 8 desde el primer versículo del capítulo 8 vemos por tanto ahora no hay condenación para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu lo primero que vemos aquí es que no hay condenación para los que están en cristo jesús que más es esto vamos al versículo saltamos al versículo 11 que dice pero si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes otra verdad gloriosa del evangelio que aprendemos aquí es que el espíritu de dios ahora habita en nosotros los creyentes pero no hay condenación el espíritu de dios habita en nosotros si seguimos más adelante versículo 14 porque todos los que son guiados por el espíritu de dios los tales son hijos de dios también nos dice que somos guiados por el espíritu de dios y somos hijos de dios pertenecemos a la familia de dios si seguimos más adelante versículo 17 y si somos hijos somos también herederos herederos de dios tenemos a dios mismo como nuestro padre y coherederos con cristo si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él entonces se nos dice aquí que vamos a ser glorificados con él pero que también vamos a padecer juntamente como él padeció y si seguimos más adelante versículo 26 qué es esto estamos respondiendo a la pregunta qué es esto solamente desde el capítulo 8 de la misma manera también el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad no sabemos orar como debiéramos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y al finalizar el 27 dice él intercede por los santos conforme a la voluntad de dios que gloriosas cada una de estas verdades y seguimos y ahora leo del 28 al 30 nuestro contexto más inmediato antes de entrar al 31 y dice y sabemos que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó a esos también llamó a los que llamó a esos también justificó a los que justificó a esos también glorificó aquí vemos la cadena de la salvación una verdad gloriosa que si dios te conoció que significa eso que te amó desde antes de la fundación del mundo significa que él te había escogido te había predestinado para que tú escuches el llamamiento eficaz a través de la predicación del evangelio y dios te atrajo hacia hacia él y en ese momento te dio un nuevo corazón y en ese momento que te da un nuevo corazón tú pusiste tu fe en cristo te arrepentiste de tus pecados entonces fuiste justificado fuiste declarado justo delante de dios y por ende es algo tan seguro que lo dicen pasado que dice a estos también glorificó la glorificación para aquellos que dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo es segura donde no habrá la presencia del pecado ya más y de todas estas verdades son gloriosas acabamos de ver que no tenemos condenación somos hijos de dios tenemos el espíritu de dios dios nos amó dios nos eligió dios nos justificó dios nos glorificó entonces cuál es la conclusión que nos debe a llevar esto el versículo 31 dice dios está por nosotros dios está por nosotros y yo le animo a que pueda ir a través del capítulo 1 hasta el capítulo 8 y vea todas estas gloriosas verdades del evangelio y sus implicaciones y cuando llega el versículo 31 le aseguro que va a llegar a la misma conclusión de pablo dios está por nosotros dios está por mí dios está por ti dios está por la iglesia bautista ciudad de dios y entonces ese enunciado que pablo hace ahora él lo va a demostrar a través de estas cuatro preguntas que mencioné y voy a leerlas las preguntas la primera es el versículo 31 quien estará contra nosotros después la otra versículo 33 quien acusará a los escogidos de dios versículo 34 quien es el que condena y versículo 35 quien nos separará del amor de cristo y estas son preguntas retóricas que la respuesta a todas estas es nadie verdad nadie puede estar en contra de nosotros nadie puede presentar ninguna acusación nadie nos puede condenar ni nadie nos puede separar del amor de dios en cristo jesús y vamos a ver lo que eso significa porque con eso no estoy diciendo que no puede haber momentos donde personas puedan acusarte o decirte algo verdad en de forma de condenatoria pero vamos a ver lo que eso significa porque eso no estoy diciendo porque iría en contra de de mucho de lo que aprendemos en las escrituras así que vamos a dividir esta sección también en dos partes podemos dividirlo las primeras tres preguntas si usted se da cuenta usan las palabras contra acusará condenará entonces las palabras estas tres palabras se usan verdad en en las primeras tres preguntas este es un sentido judicial un sentido legal verdad como muy bien sabe nuestro hermano paco y entonces vamos a verlo de esa perspectiva de esa perspectiva legal pero también vamos a ver que dios está por por nosotros de una perspectiva de amor verdad según el versículo 35 y eso es lo que vamos a estar respondiendo como dios está por nosotros en estos dos énfasis en el énfasis legal o judicial y en el énfasis de amor según el versículo 35 y empezamos con con la base de todo que es la respuesta a quien estará contra nosotros y aquí pablo escribe versículo 32 el que no negó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también junto con él todas las cosas que vemos aquí que claramente dios tomó la iniciativa el no negó como dice ahí el que no negó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros y me gusta una cita que leí de octavios winslow que él dice esto quien entregó a jesús para que muriera no fue judas por dinero no fue pilato por temor no fueron los judíos por envidia sino fue el padre por amor el padre fue aquel que entregó a jesucristo y esa es la primera verdad que aprendemos aquí quien estará contra nosotros dios no está contra nosotros porque dios mismo fue aquel que entregó a su hijo él fue el que tomó esa iniciativa nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos bajo la ira de dios estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire siendo gobernados por él viviendo de acuerdo a nuestros placeres y deleites pero dios verdad como vemos en efesios el pero dios que es grande y rico en misericordia y en amor nos salvó y ahora somos parte de la familia de dios y él fue el que tomó esa iniciativa él fue que entregó a su hijo cristo y después él hace una pregunta dentro de esa misma contestación es la respuesta pero hace una pregunta dentro de esa respuesta y dice si él ha dado lo mejor de sí que su hijo cristo él pregunta cómo no nos dará también junto con él todas las cosas y ahora tenemos que hacernos la pregunta qué significan todas las cosas y podemos hacer un breve análisis en el versículo 28 que se menciona esa frase y dice y sabemos que para los que aman a dios todas las cosas cooperan para bien después más adelante en el versículo 37 dice pero en todas estas cosas somos más que vencedores entonces está listo para la respuesta qué significa todas estas cosas en el idioma favorito de nuestro pastor luis verdad el griego todas las cosas significan todas las cosas verdad no hay nada fancy no hay nada raro de esto son todas las cosas las cosas espirituales y las cosas físicas las cosas materiales absolutamente todo lo que dios nos ha dado en su gracia él lo usa para que nosotros seamos formados más a la imagen de cristo ese es su anhelo ese es su deseo por eso que él nos ha dado todas las cosas pero así él nos ha dado a cristo que es lo mejor de todo verdad tenemos esperanza tenemos vida eterna tenemos salvación tenemos perdón de pecados no tenemos condenación somos hijos de dios tenemos al espíritu santo dentro de nosotros dios está por nosotros como entonces no nos dará también junto con él todas las cosas dios está por nosotros porque ha tomado la iniciativa de entregar a su hijo para nuestra salvación y una de las cosas que él también nos da es la justificación y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta que es el versículo 33 quien acusará a los escogidos de dios y aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es quienes son los escogidos de dios y lo dije brevemente en el versículo 29 que habla sobre la cadena de salvación que en otras palabras son aquellos que dios predestinó desde antes de la fundación del mundo como dice efesios 1 4 dios en su gracia en su misericordia había escogido personas que él iba de salvar verdad la salvación es eterna esa salvación que el padre empezó desde antes de la fundación del mundo que había escogido ciertas personas que iban a creer en él que se iban a arrepentir de sus pecados y estos son los escogidos de dios los creyentes verdad aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto nuestra confianza en él entonces quien va a acusar a los escogidos de dios a la familia de dios nadie porque dios mismo es el que justifica y que significa que dios es el que justifica también lo explique brevemente pero en otras palabras es que dios nos declara justos y cuando sucede eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados en ese momento dios te justifica tus pecados son perdonados por cristo jesús aquel que murió entonces dios es el que justifica no se puede acusar a los escogidos de dios segunda de corintios 5 21 dice esto al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de dios en él ahí vemos esa verdad y aquí es importante hacernos esta pregunta alguna vez has tenido gente que te ha dicho pensé que eras cristiano por qué te comportas de esa manera pensé que eras cristiano por qué te comportas de esa manera los cristianos no deben vivir así tal vez decían estas cosas porque tú verdaderamente ofendiste a alguien ya sea le respondiste mal te enojaste con esa persona o ya sea que le debías algo y no pagaste esa deuda o pueden haber múltiples razones verdad le mentiste y después descubrió que era una mentira lo que le habías dicho entonces pueden ver muchas cosas que esa persona genuinamente viene ante ti y te dice mira tú no puedes ser cristiano porque tú te comportas de esa manera crees que eres salvo y en esos momentos es importante ser honesto y decirle a la persona perdóname verdad perdóname sé que un creyente no se debe comportar de esa manera sin embargo también por eso sé que necesito un salvador por eso sé que necesito de Dios necesito a alguien que cubra mis pecados y después de que tienes esa conversación puedes ir verdad y tú mismo decirte gracias Dios porque tú me has salvado tú me has perdonado tú me has justificado yo seré glorificado yo soy parte de tu familia tú me escogiste antes de la fundación del mundo perdóname por ofender a esta persona ayúdame a vivir una vida de acuerdo a esa verdad de quien soy en Cristo y tú puedes ir a él de esa manera entonces cuando hablamos de la palabra quien acusará a los escogidos de Dios en cierta manera gente puede con estas acusaciones como di el ejemplo pero en el sentido que habla aquí habla de un caso de salvación en un hecho que tú no vas a perder tu salvación si estás en Cristo estás seguro en él estás seguro en sus manos porque tus pecados pasados presentes y futuros ya fueron perdonados y después vemos la tercera pregunta que es quien es el que condena Dios no está contra nosotros Dios no nos acusará y tampoco Cristo Jesús nos condena porque todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del calvario y ahí expresa el evangelio de una manera gloriosa y como responde aquí Pablo dice Cristo Jesús es el que murió y antes de que muera verdad él vino a esta tierra él vino a esta tierra a predicar a predicar la palabra de Dios a vivir la vida que ninguno de nosotros puede vivir esa vida perfecta el hijo de Dios caminando en esta tierra vivió perfectamente y después él va a la cruz él es condenado él es tratado como un criminal en medio de ladrones es colgado en esa cruz se hizo maldito en esa cruz él recibió la ira de Dios que tú y yo merecíamos esa es la ira de Dios que está sobre todos aquellos que no son creyentes que van a ser condenados por Dios que están bajo la ira de Dios pero esa ira sobre que estaba sobre los pecadores verdad entonces esa ira Cristo la tomó en nuestro lugar en aquellos que son escogidos por el Padre Cristo mismo tomó esa ira y murió en esa cruz pero no solamente murió sino que ahí dice él resucitó pero al tercer día él se levantó de entre los muertos él venció a la muerte él demostró que él era el único que tenía el poder para perdonar pecados el único que tenía el poder para levantarse de la tumba y salvar a pecadores como cada uno de nosotros y si eso fuera todo pero él dice que también ascendió y ahora está a la diestra de Dios demostrando que él es él tiene toda autoridad él está en control de todas las cosas entonces ve analizando esto quién es el que te condena Cristo Jesús es aquel que murió Cristo Jesús es aquel que aún más resucitó y Cristo es aquel que tiene toda autoridad él es aquel que reina él es el rey de reyes y señor de señores y después él continúa y dice el que también intercede por nosotros esta verdad es tan tan gloriosa y tan emocionante para para mi propia vida y espero que también para la vida de cada uno de ustedes porque el yo saber que Cristo está intercediendo por mí en medio de mis debilidades en medio de mis pecados en medio de mi maldad de mis inseguridades yo sé que las oraciones de Cristo siempre son contestadas y tengo una pregunta para usted que haría como se vería su vida de diferente si usted supiera que Cristo está aquí en el lobby orando por cada uno de nosotros literalmente él está orando sabiendo cada una de tus necesidades sabiendo cada una de las cosas que tú necesitas para ser conformado más a la imagen de Cristo que él está orando ahí en el lobby y tú no necesitas saber que él esté en el lobby porque él está a la diestra del padre y él está haciendo esta es una verdad que aunque no lo vemos está pasando ahora mismo y Cristo siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios Cristo siempre va a orar perfectamente y las oraciones de Cristo siempre van a ser contestadas y parte de esas oraciones son que nosotros seamos santificados que nosotros crezcamos en unidad que nosotros seamos más a la imagen de él mismo Filipenses 1.6 dice que la obra que él empezó él la terminará y esa es nuestra esperanza porque Cristo murió porque Cristo resucitó porque Cristo está a la diestra de Dios Padre y él también ahora está orando por cada uno de nosotros gloria a Dios por esa verdad gloria a Dios que podemos estar seguros y confiados de que nadie nos condena porque Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros y esto nos lleva a nuestra segunda sección ya vimos el énfasis de la parte legal de como Dios está por nosotros y ahora vamos a ver el énfasis del amor del versículo de los versículos 35 al 39 lo que vimos hasta ahora es que al Cristo morir en la cruz por nuestros pecados él recibió el castigo de Dios sobre él verdad ese castigo que cada uno de nosotros merecíamos entonces Dios su Padre estaba obligado legalmente a perdonarnos eso es lo que vimos en la primera sección el Padre está obligado a perdonarnos porque ahora estamos cubiertos bajo la sangre de Jesús ahora ya no nos paramos delante de Dios en nuestras propias obras o en nuestras propias fuerzas sino hemos sido lavados por la sangre de Jesús entonces Dios tenía que perdonar nuestros pecados por eso mismo porque no hay nadie quien ahora nos pueda estar contra nosotros pueda acusarnos o pueda condenarnos porque Cristo murió pero ahora en el énfasis del amor la pregunta es ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada y estas cosas son cosas que el apóstol Pablo pasó muchas de ellas él experimentó él no hablaba de una posición que no ha experimentado nada de esto si usted ve la historia del apóstol Pablo él experimentó digamos la mayoría o todas de estas cosas excepto la de la espada que significa muerte porque claro él estaba escribiendo esto pero más adelante iba a experimentarlo más adelante él iba a ser decapitado por causa de predicar a Cristo y él entendía entonces que ninguna de estas cosas que estaban pasando lo iba a separar del amor de Cristo y es importante ahora hacer un detente y mencionar la falsa enseñanza del evangelio que muchos dicen yo le llamo la herejía de prosperidad que lo que enseña es prácticamente lo contrario que dice aquí más bien te dicen que si tú estás pasando tribulación estás pasando angustia o tienes hambre no tienes dinero estás en un peligro o mueres es porque tienes muchos pecados o es porque no tienes suficiente fe y dicen un montón de cosas para demostrar que que verdad tú no puedes sufrir tu mejor vida ahora pero Dios tiene un plan maravilloso para ti y eso es lo que enseña esta herejía de la prosperidad y que entonces cuando uno ve este texto ve que es totalmente contrario a esa verdad porque Pablo experimentó estas cosas y él era un hombre de Dios un hombre fiel a él y él dice que ninguna de estas cosas lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús y es probable que nosotros verdad sobre todo los que llevamos mucho tiempo en esta iglesia somos miembros de esta iglesia puede ser que digamos yo no creo en ese evangelio de la prosperidad o yo no creo en esa herejía de la prosperidad pero mis hermanos estamos rodeados de esa mentira de esa basura verdad del diablo eso es eso es lo que es esa enseñanza y estamos tan rodeados de eso que puede ser que hayan momentos en nuestras vidas donde podamos sufrir y pensemos y digamos pero yo no merezco esto yo no merezco sufrir de esta manera yo no merezco batallar de esta manera porque yo soy un hijo de Dios y yo no debo pasar esto y puede ser que ese pensamiento empiece a filtrar nuestras mentes pero en ese momento es cuando debemos volver a la palabra de Dios debemos volver a este texto y ver no estas son cosas que suceden estas son cosas que van a pasar pero eso no significa que Dios ha dejado de amarme esto no significa que yo he dejado de ser parte de la familia de Dios regresemos corriendo a las verdades del evangelio no caigamos porque estamos rodeados de tantas de estas cosas que podemos llegar a pensar como ellos que Dios nos libre de caer en esta herejía no solamente en nuestras palabras sino en nuestra mente en nuestro corazón sino que confiemos en Dios en medio de cualquier circunstancia y Pablo prueba esto en el versículo 36 y lo prueba de una escritura del antiguo testamento que es el salmo 44 el salmo 44 versículo 22 dice esto pero por causa tuya nos matan cada día se nos considera como ovejas para el matadero es una cita directa de ese salmo 42 22 y que estaba pasando aquí con el pueblo de Israel sabemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones se revelaba en contra de Dios y Dios les castigaba pero si lee todo el salmo el salmo 44 se va a dar cuenta que en esta época de su historia ellos estaban bien ellos estaban haciendo la voluntad de Dios ellos estaban caminando de acuerdo a la palabra de Dios entonces no era que ellos estaban sirviendo a otros dioses sino ellos estaban obedeciendo a Dios ellos estaban cumpliendo la palabra de Dios y al mismo tiempo también cuando vemos eso dice que por causa tuya pero el mismo texto nos enseña eso que por causa tuya somos puestos a muerto todo el día ellos estaban sufriendo por causa de Cristo por causa de hacer la voluntad de Dios en su caso verdad los israelitas y ellos dicen somos considerados como ovejas para el matadero pero en medio de su sufrimiento si ven el versículo 26 de ese salmo 44 ellos dicen levántate verdad le dicen a Dios sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia ellos estaban conscientes de su sufrimiento entendían que era por causa de hacer la voluntad de Dios pero la misma vez ellos no estaban cayendo en el hecho de que bueno este es el plan de Dios verdad yo no voy a yo sufro y voy a sufrir así verdad sin clamar a mi Dios no hay nada malo en desear no sufrir podemos orar a nuestro padre y él nos escucha pero no estamos confiando en Dios y en su palabra cuando sufrimos y pensamos que por alguna razón él ha dejado de amarnos él no lo ha hecho él nos ama no hay nada malo nuevamente mis hermanos en desearnos sufrir y podemos clamar a Dios así como los israelitas clamaron a Dios levántate sé nuestra ayuda redímenos pero a pesar de ese sufrimiento ellos estaban seguros de que Dios había orquestado eso en sus vidas para que puedan conocerle para que puedan aprender de él y eso demostraba que tampoco Dios había dejado de amarlos y veamos lo que dice el siguiente versículo versículo 37 pero en todas estas cosas todas las cosas específicamente las tribulaciones la angustia todas estas cosas que para nosotros pueden ser negativas dice pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y ahora la pregunta que tenemos que hacernos es como podemos o como puedes ser vencedor de todas estas cosas que te están sucediendo y lo primero que vemos en el texto es por medio de aquel que nos amó únicamente por medio de Cristo es que podemos ser vencedores de estas cosas porque Él nos amó Él dio su vida por nosotros pero también debemos entrar más adentro y decir pero que significa ser vencedores de estas cosas verdad yo sé que soy vencedor por Cristo pero que significa eso que es lo que dice eso aquí cito a Thomas Schreiner que él dice estas palabras acerca de eso ser más que un vencedor de la aflicción la angustia la persecución etcétera indica que estos enemigos en realidad se vuelven para el bien de los creyentes a través del poder de Dios esto no quita en lo más mínimo que se trate de enemigos que atemorizan a los creyentes ni niega que impliquen sufrimiento el punto es que el amor de Cristo es tan poderoso que convierte a nuestros mayores enemigos en nuestros amigos el bien experimentado es en última instancia escatológico verdad futuro pero todas las cosas que se experimentan en esta época incluidos los sufrimientos según el énfasis de 8 17 al 18 que dice prácticamente si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él son para el beneficio de los creyentes déjame decirlo en palabras más simples no nos limitamos a vencer a nuestros enemigos sino que en realidad utilizamos a nuestros enemigos a estas cosas para beneficiarnos ahora la siguiente pregunta es como estas cosas nos benefician como la tribulación la angustia la persecución el hambre desnudez peligro espada nos benefician primeramente en parte nos ayudan a identificarnos con nuestro señor y salvador Jesucristo estamos padeciendo en parte verdad no igual que lo que padeció nuestro salvador eso demuestra entonces que pertenecemos a su familia porque la palabra de Dios nos enseña que aquel que quiere vivir piadosamente va a experimentar tribulación entonces eso nos hace recordar que Dios nos ama porque si estamos sufriendo juntamente así como Cristo sufrió en parte a la vez también nos muestra y nos permite depender de él nos permite depender de él mientras sufrimos y sabemos que él está por nosotros que Dios está por nosotros nosotros ahí podemos ir clamar a Dios y decir señor así como los israelitas hicieron en el salmo 44 ayúdanos ten misericordia de mí pero si a ti te place que yo siga sufriendo por esta temporada ayúdame a seguir confiando en ti oh Dios ayúdame y moldea mi carácter para que sea más como Cristo que yo pueda responder de una manera que te glorifique oh Dios y entonces como estas cosas obran para nuestro beneficio porque estas cosas nos están haciendo cada vez más como Cristo y ese es el anhelo del creyente ser más como su señor ser más como su salvador y si todavía tienes alguna duda de que Dios está por nosotros y que Cristo nos ama nos ama veamos como concluye él su su conclusión del evangelio su resumen final del evangelio en esta carta de los romanos él empieza diciendo porque estoy convencido Pablo estaba 100% seguro de estas verdades él no estaba mitad convencido ni un poquito verdad simplemente diciendo si esto puede ser posible no él dice estoy convencido él estaba convencido de estas verdades que viene enseñando y él dice de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo y quiero parar ahí porque tú puedes estar de acuerdo y decir yo entiendo Diego que las cosas externas no me pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús yo entiendo y puedo pasar estas cosas porque es verdad el mundo está depravado verdad hay muchas cosas a mi alrededor y yo quiero ser fiel a Dios y van a pasar muchas cosas externas y eso yo estoy seguro de que no me va a separar del amor de Dios pero tú puedes estar diciendo ahora y decir pero Diego tú no sabes ni me conoces porque tú no sabes lo que yo pienso lo que he pensado ayer lo que he pensado hoy tú no sabes lo que yo he dicho tú no sabes lo que yo he hecho y es verdad yo no sé lo que has pensado lo que has dicho lo que has hecho pero tampoco tú sabes lo que yo he pensado lo que yo he dicho y lo que he hecho y por esa misma razón cada uno de nosotros necesita el evangelio por esa misma razón cada uno de nosotros necesita un gran salvador somos grandes pecadores pero tenemos un gran salvador por eso necesitamos el evangelio tú puedes decir yo no me puedo presentar a un Dios santo y justo y perfecto eso es verdad ninguno de nosotros podemos en nuestras propias fuerzas porque Dios demanda perfección y ninguno de nosotros es perfecto la única forma que podemos presentarnos ante ese Dios es por medio de Cristo y Cristo es aquel que murió Cristo es aquel que resucitó Cristo es aquel que está a la diestra de Dios Padre y Cristo es aquel que está intercediendo por ti y por mí y veamos entonces lo que dice Pablo al terminar esta sección dice versículo 39 ni lo alto ni lo profundo y después dice esta verdad gloriosa ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro y mi pregunta para ti es esta ¿eres parte de la creación? ¿eres algo creado? la respuesta es un rotundo si nosotros somos creación de Dios entonces ni tú mismo te puedes separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por más que trates de alejarte del amor de Dios no te podrás separar de Él incluso si te esfuerzas por alejarte de Él la palabra de Dios es verdad y ninguna cosa creada dice aquí nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro nada ni siquiera tú puedes hacer que Él no te ame verdad Él te ama Dios te ama Dios nos ama Dios ama a la iglesia bautista ciudad de Dios Dios está por nosotros Él ha dado a su Hijo por nosotros nos ha justificado Cristo ha muerto resucitado ascendido al cielo está sentado a la diestra de Dios actualmente está orando por nosotros Dios está por nosotros mis hermanos pero en este momento es importante hablarle a aquel que se encuentra en medio nuestro que no es creyente y como tú puedes saber si eres creyente o no específicamente con lo que acabamos de escuchar tú en esta hora puedes estar diciendo estas palabras si tú no eres creyente wow mira Diego ha dicho que nada me puede separar del amor de Dios entonces yo voy a vivir mi vida loca verdad yo voy a hacer lo que se me da la gana yo voy a seguir viviendo en las pasiones del mundo yo voy a seguir caminando como quiera porque al final Diego acaba de decir que nada me puede separar del amor de Dios bueno amigo que me escuchas esto no te aplica a ti tú estás bajo la ira de Dios tú vas a ser lanzado al lago de fuego al infierno a quemar por toda la eternidad si no te arrepientes de tu pecado y no pones tu fe en Cristo hoy es el día hoy es el día de la salvación arrepiéntete de tu pecado pon tu fe en Cristo no salgas de esta puerta sin haber venido a Cristo porque tu vida ni la mía está asegurada en esta tierra salimos de esa puerta podemos morir Dios no quiera pero podemos morir y si tú no estás en Cristo vas a morir y vas a ser lanzado al infierno que eso no te pase arrepiéntete de tu pecado pon tu fe en Cristo y podrás ser parte de la familia de Dios podrás decir esta verdad que nada me podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro que hagamos más de Cristo y de su Evangelio y menos de nosotros que nos regocijemos en el Evangelio día y noche que diremos a esto Dios Dios está por nosotros quien estará contra nosotros y ahora como aplicamos estas verdades a nuestras vidas para el no creyente arrepiente y te cree en Cristo pero para el creyente como saber esta verdad de que Dios está por nosotros debe transformar nuestras vidas primero tenga confianza en volver a Él en volver a Dios en ir al trono de la gracia sin importar lo que haya pensado sin importar lo que haya hecho sin importar lo que haya dicho ve a Dios ha sido lavado por la sangre de Cristo tus pecados han sido perdonados ve a Él Él te ama Él es tu Padre Él no ha dejado de amarte nada te puede separar de su amor ve a Él confía en Cristo número dos algo práctico que puedes hacer desde hoy lee Romanos 1 al 8 haz ese ejercicio puedes empezar en el versículo 16 o desde el comienzo lee hoy esta semana y llega a esta conclusión que Dios está por ti y por mí vas a llegar a esta conclusión y regocíjate en esa verdad deleítate en esa verdad del Evangelio fortalécete en esta verdad del Evangelio eso es algo práctico que puedes hacer desde hoy como a mí personalmente me ayuda esta verdad esta verdad de saber que nada me podrá separar del amor de Dios en su gracia me permite saber que si voy al otro lado del mundo verdad y vamos a hacer lo que Dios nos ha enviado a mí y a mi esposa como yo sé que en medio de cualquier sufrimiento cualquier tribulación cualquier prisión cualquier cosa que nos suceda podemos estar seguros en las manos de Dios porque Él me ama Él nos ama Él está con nosotros y a ti también hermano y hermana en tu propio contexto Él te puede Él te esta verdad te debe animar a tú seguir haciendo la voluntad de Dios a tú seguir obedeciendo la palabra de Dios pase lo que pase tú puedes estar seguro que Él te sostiene que nada te va a poder separar de su amor y por ende tú puedes seguir siendo fiel a Él tú puedes seguir obedeciendo sus mandamientos caminando en su verdad a la misma vez espero que al haber estudiado esto podamos haber visto y nos hayamos maravillado del gran amor de Dios pero a la misma vez que nos hayamos dado cuenta de tan poco amor que cada uno de nosotros tenemos estamos lejos de amar a los demás como Dios ama nos ama a nosotros entonces que seamos personas que amen a los demás sin importar las circunstancias o lo que nos hayan hecho que aprendamos de Cristo cada día Cristo es nuestro defensor no temeremos nos encontramos en Él sus promesas firmes son vamos a esperar solo en Él Dios está por nosotros mis hermanos oremos a nuestro Dios por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones también ruego que arraigados y cimentados en amor ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura la longitud la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que sobrepase el conocimiento para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén gracias Dios por tu palabra gracias Señor porque podemos recordar y saber que tú estás por nosotros por eso te alabamos a ti y te cantamos a ti tú eres el único que merece toda la gloria que esta verdad transforme nuestras vidas salva al perdido Dios y edifica tu iglesia en el nombre de Jesús oramos amén gracias